¡Suscríbete! 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 Chica, chica, chica Chica, 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 chica Por lo todo el muro Que se va a ser más ¿Dónde está el toro? ¿Dónde está el toro? Se lucha, se lucha ¿Dónde está el grado? Arriba el grado ¡Alta banda! ¡Alta banda! La gente reclama Que eres padrero La gente reclama Que eres padrero Jamás espera Ahí está el balonino Jamás espera Ahí está el batero ¡Aca, aca, aca! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! La gente reclama Que eres padrero ¡Adiós, juventud! ¡Viva, pásame! ¡Ven, tantos flores de huevos de borrachita! ¡Ven, tantos flores de huevos de borrachita! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡A ver, toma fuerza! ¡A ver! ¡Ven, tantos flores de huevos de borrachita! ¡A ver, toma fuerza! ¡A arriba! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Falú, delicia! ¡Suscríbete! 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 Vuelve, vuelve en la caída, préstame tu sombra, hasta que me baile Préstame tu sombra, hasta que me baile Llegame la gota Vuelve, vuelve en la caída Vuelve, vuelve en la caída Hijos manda, esposa manda, hasta la suegra quiere matar Vuelve, vuelve en la caída Vuelve, vuelve en la caída Vuelve, vuelve, vuelve en la caída 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 Vuelve en la caída